Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde aquí, desde Zamora, vamos a visitar una exposición en homenaje a la Guardia Civil en el 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Vamos a visitar un tablero con las armas simbólicas de la Guardia Civil. Vemos que son dos ametralladoras y una espada. Aquí vemos una estatuilla de un Guardia Civil a caballo. ¿Qué es la Guardia Civil? La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad pública, de naturaleza militar y ámbito nacional. Aquí tenemos un cartel donde dice bienvenidos a la Guardia Civil. Y vemos distintas fotografías de las actividades y servicios que hace la Guardia Civil a favor del ciudadano. La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar con una permanente vocación de servicio que tiene en el pueblo español, su origen y referencia. En la protección de las personas y bienes, su razón de ser y la de responsabilidad de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades. Su principal misión no es solo la tradicional pareja a pie por los caminos de España, como algunos tenemos en mente esa imagen, sino apoyándose en sus tradiciones y aprovechando medios y sistemas que ofrecen las nuevas tecnologías. Se adecua a su tiempo, si algo define lo que ha sido, es y será, es su capacidad de adaptación a las nuevas realidades y demandas sociales, su permanente vocación de servicio y su espíritu innovador. Con seguridad, modernidad, transparencia, servicio y eficacia, afrontamos nuestros retos y caminamos hacia el futuro con pie firme, fieles a nuestro lema. El honor es la principal divisa de la Guardia Civil, por ello y con el objeto de dar a conocer lo que somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, nace esta exposición. La Guardia Civil constituye uno de los patrimonios más queridos y estrechamente vinculados al pueblo español, que ha visto reflejada en su trayectoria gran parte de sus señas de identidad. Por tradición, vocación y resultados, es un cuerpo de seguridad necesario para el futuro de España, porque es una institución que sirve a los ciudadanos desde la modernidad que demandan nuestros tiempos, pero a la que se le exige que lo haga manteniendo intactas las tradicionales virtudes que han adornado su trabajo cotidiano desde 1844 hasta hoy. La Guardia Civil Villar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Aquí vemos documentos. Con un sable. Incluso. Así. Aquí vemos algunas fotografías. Con un sable. El escudo. Con un sable. Con un sable. Con un sable. Con un sable. Y... Y... Con un sable. Y... Con un sable. Con un sable.